Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la presión de las tropas del Ejército han obligado a desmovilizarse a varios guerrilleros en el departamento de Arauca. Aproximadamente 10 guerrilleros del ELN y FARC han llegado a los batallones. En los últimos días varios son los guerrilleros que se han desmovilizado en el departamento de Arauca, argumentando que la presión de las tropas los obliga a reintegrarse a la vida civil. Hemos tenido una desbandada de desmovilizados, llegamos hasta el momento nueve desmovilizados de las estructuras del ELN y del Gado Residual. Se ha concentrado todo el esfuerzo más hacia el sur de la jurisdicción en el municipio de Tame y en el centro poblado de Puerto Joran, donde hemos tenido más desmovilizaciones. Se ha incautado material de guerra, material de intendencia de las diferentes estructuras encontrados en depósitos ilegales por información de la población civil. Eso pues ha permitido la ubicación de esos depósitos ilegales. Según el comandante de la brigada 18, la presión de las tropas han obligado a los subversivos a desmovilizarse. Uno por presión de las tropas, porque pues lógicamente el dispositivo está diseñado para contener ellos dentro de las órdenes que tienen, pues es no pelear con las tropas, huirle al combate. Es una dirección que tienen de las diferentes cabecillas. Dos, pues lógicamente por la presión constante que se le hacen a las mismas estructuras, el maltrato, la falta de alimentación, la falta de beneficios como tal dentro de la estructura. Eso es lo que ellos han reportado hasta el momento. El Ejército Nacional también apoyó la recuperación del vehículo, donde huyeron los subversivos que atentaron contra el empresario Santos Ruiz. En apoyo a la Policía Nacional y pues lógicamente la Armada, aunque aparece cerca al casco urbano de la capital, es una operación que tenemos que hacerlo de manera coordinada. Se sabe que nosotros tenemos que adelantar tropas para asegurar los puntos y luego hacer unos protocolos en cuanto a la verificación y ubicación de explosivos, porque generalmente estos terroristas dejan los vehículos armados con trampas y con artefactos explosivos improvisados para afectar nuestras tropas. La Cancillería Colombiana ordenó al Ejército Nacional a fortalecer el trabajo de migración Colombia en la zona de frontera. Únicamente la directriz que tenemos es fortalecer las autoridades migratorias en apoyo a las diferentes operaciones, fortalecer el trabajo interagencial con las otras instituciones para que podamos nosotros controlar de manera mancomunada el esfuerzo de que no haya tanta personal en la capital como tal y pues esas son las directrices que tenemos hasta el momento, un trabajo más social que operacional. El Ejército Nacional realiza unos estudios para identificar algunas necesidades para poder reforzar la seguridad en el departamento de Arauca. Es un proceso que viene del Comité de Revisión Estratégico e Innovación, es un estudio que se realiza a nivel nacional donde se identifican unas necesidades en algunas zonas estratégicas, recuerden que el departamento de Arauca es la zona estratégica número 2 como prioridad para el gobierno, la zona estratégica número 1 es el departamento del Catatumbo y dentro de ese estudio que se realiza se identificó que es un área que necesita reforzar la capital como tal, para eso se tiene previsto un batallón de policía militar, más o menos unos 350 hombres que entrarían a apoyar todas las diferentes operaciones en el casco urbano. Se espera que muy pronto llegue a Arauca más fuerza pública para reforzar la seguridad en los cascos urbanos de cada uno de los municipios del departamento de Arauca.